Vamos a anunciar en el día de hoy que ante la situación de muchísimas familias sanluqueñas, el Partido Andalucista va a abrir una oficina de información para informar a todos aquellos sanluqueños que tienen problemas con su vivienda, para informarles de la cláusula suelo y asesorarle en cuanto estime conveniente muchísimos ciudadanos. El Partido Andalucista en muchos puntos de Andalucía está abriendo despachos, está abriendo oficinas y nosotros, a partir de la semana que viene, los martes y los jueves, vamos a tener aquí abierto el despacho para asesorar e informar a todas aquellas personas que tienen una hipoteca y que no están haciendo que se contemple la cláusula suelo. También anuncian el día de hoy que el Partido Andalucista va a presentar una propuesta al Pleno para que el Ayuntamiento de San Luca, que se ha declarado municipio en contra de las hipotecas y también del desahucio de muchísimas personas, vamos a presentar una propuesta al Pleno para que un impuesto municipal como es la plusvalía a aquellas personas que se acogen a la doción de cuentas de su vivienda no se descubre. Allí tuvimos la ocasión de que una familia que ha perdido su vivienda, que tiene una hipoteca de 60.000 euros y que el Ayuntamiento, después de aprobar varias mociones de diferentes grupos políticos, se le cobra la plusvalía cuando nosotros entendemos que el Ayuntamiento, si es solidario con estas familias que pierden su vivienda como consecuencia del desahucio y como consecuencia de entregar su vivienda al banco como nación de pago, entendemos que la corporación municipal no debe tener un fin recaudatorio para cobrar a estas familias lo que es, como he dicho anteriormente, el tema de la plusvalía. De ahí que el Partido Andalucista, estas dos propuestas que vamos a presentar, una de asesoramiento e información a toda la familia para informarla de la cláusula suelo y otra para que el Ayuntamiento de San Luca deje de cobrar a estas familias lo que es el impuesto de plusvalía, ya que entendemos que bastante daño se produce a una familia que después de muchísimos años y después de lo que los bancos están haciendo en este país también tenga que pagar un impuesto municipal.